Fuerza, técnica y disciplina al servicio de una mujer extraordinaria. Karina Rodríguez practica artes marciales desde hace más de 5 años. El chuchit sube a su carta de presentación su escudo de defensa personal. En situaciones reales de peligro, sus técnicas y estrategias de supervivencia le han sido de mucha utilidad. Sí, sobre todo porque te da mucha seguridad, ya no te sientes tan débil frente a cualquier ataque de una persona, aunque esté más fuerte, aunque esté más grande, ya que el jiu-jitsu lo principal que te enseña es utilizar la fuerza de tu contrincante a tu favor y su peso. Entonces no necesitas ser muy fuerte para poder ganarle a algún atacante. El jiu-jitsu se especializa en la lucha ras de suelo donde el objetivo es ganar una posición dominante. Con base en eso se utilizan luxaciones y estrangulaciones para forzar la rendición del oponente. Son puras llaves, no hay ningún tipo de golpe de puño o de patada, son puras llaves, proyecciones, llegar a algún punto en el que puedas someter a tu contrincante, hacerle una llave a las articulaciones, ya sea la que más se usa es la articulación de brazo, estrangulamiento al cuello. Además de su alto valor como arte defensivo, como forjador de carácter, autocontrol y desfogue de energías negativas, el jiu-jitsu como disciplina le ha servido a Karina en muchos aspectos de su vida cotidiana. Yo creo que la disciplina en el deporte siempre se ve reflejada en tu vida y te ayuda a que en otros aspectos te vuelvas igual más organizado, más responsable de lo que tienes que hacer. Entonces sí influye y creo que mejora bastante la vida de los jóvenes que lo practican.